¡Suscríbete al canal! Nos pasa con la cara y vestidos igualitos. Ahora sí, son gímeros fantásticos, son preciosos fantásticos. Y vamos a hablar de un tema que seguramente usted está pasando y le está afectando y puede afectar a su relación de pareja o inclusive relación con muchas otras personas más porque el tema de los ronquidos es algo que bueno, una noche lo podemos dejar pasar pero ya con esa persona que tú vas a hacer una vida y ronca puede alejarnos el tema del sueño, puede afectarnos a nuestro estado de humor. Ya hablamos de la belleza pero también puede afectar nuestra relación con las demás personas. Carlita, ¿qué hacer si es que mi marido o mi esposa ronca? Hola Martín, Cari, gordito. Qué rico compartir con ustedes esta mañana, amigos. Es importante hablar del descanso porque yo considero que debemos tener, a veces normalizamos, ¿saben? Yo creo que normalizamos esto de no dormí porque tal vez mi marido está roncando o no dormí tal vez porque hay ruido afuera o no dormí porque estuve sobreprensando cosas y lo normalizo y lo vuelvo parte de mi vida y no estoy dándome cuenta que al no dormir yo estoy permitiendo que mi salud cognitiva se lastime. Es decir, yo pierdo mi memoria, pierdo mi creatividad, pierdo mi falta de razonamiento lógico y eso genera que al otro día yo esté iracunda, molesta o molesto, mal genio o mal genia. ¿Por qué? Porque no estoy descansando bien y porque no estoy teniendo la posibilidad de conciliar un sueño profundo que permita que yo al otro día esté completamente restaurada o sienta ese descanso no solamente físico, sino también ese descanso mental que es supremamente necesario. Me acaba de dar cuenta ahora por qué mi memoria anda mal. ¿Por qué ando cantando Puerto Montt? No. Oiga, mi querida Carita, pero es que es verdad, pero ese tema, esa palabra normalizar es la que me queda a mí latente aquí en la cabeza porque quizás se vuelve rutinario el tema en la vida de pareja, el tema del ronquido. Es como un accesorio más, es como la almohada, está ahí el ronquido y quizás no le tomamos la atención necesaria o la debida preocupación que debería tener el dormir con una persona que ronca. ¿Qué debería llamarnos la atención o qué deberíamos ponernos a pensar o valorar de si dormimos junto a una persona que ronca? A ver, debemos tener en cuenta primero que esta normalización lo único que está haciendo es destruyendo nuestro estilo de vida. Y segundo, que primero conversarlo con tu pareja porque generalmente le echamos la culpa al que ronca y entonces nos enojamos con el que ronca y tal vez el que ronca ya no puede hacer más, ¿me entiendes? Es parte de su vida. Hay operaciones y las operaciones no siempre son la mejor opción, no siempre son exitosas, además son costosas. Entonces, primero creo que el tema de comunicación en pareja es súper importante. Mira, esto me está molestando, no estoy pudiendo descansar. No es que no te amo. No es que no te amo. Pero también imagínate el daño que puede generar que tengas que dormir en otra habitación porque tu marido o tu esposa están roncando. Entonces, en el tema de pareja es supremamente delicado y es un tema que sí debes conversarlo porque de lo contrario va a enfriarte la relación, va a generar una molestia constante y vas a tener que buscar una solución entre los dos. Entonces, no te acostumbres al ronquido, primero. Segundo, no normalices que no estás descansando bien. Y tercero, busca una opción con tu pareja de qué forma podemos trabajar en conjunto para que mi sueño pueda ser reparador. Hay mujeres que no sienten que está roncando su esposo, ¿no es cierto? Hay mujeres que pueden dormir tranquilamente, que tienen el sueño pesado, pero hay otras que no. Y eso hace que al otro día, incluso el despertar ya no sea como, qué rico, hola mi amor, ¿qué tal dormiste? Si no, otra vez no me dejaste dormir, otra vez no pude descansar. Y eso hace que haya una pelea en casa. O a lo mejor es el dormir pero no descansar. Correcto. Acuérdate que hay un sueño, que es el sueño RAM, en donde tú puedes dormir realmente y descansar realmente. Ese sueño profundo que te permite renovarte y hacer también que tu cerebro renove sus células, que tu cerebro descanse completamente y que esos problemas que todos los seres humanos tenemos al otro día puedan ser resueltos porque tú tuviste una noche placentera y pudiste descansar y al otro día pensar con mayor claridad. Bueno, yo sí me siento súper identificada con el tema de ahora. Nos vamos a ir a una pausa comercial y más adelante yo les voy a contar que sí, lo que en realidad a mí me sucedió así como vivencia personal. Pero nos vamos a una pequeña pausa comercial y después volvemos y continuaremos tratando este tema de los ronquidos. No resulta nada fácil en pareja. Ya venimos. Continuamos con más de Saboreando la Mañana y hablando ahora de estos ronquidos, que cuánto pueden interferir en la relación, en la pareja. Como yo les contaba, a mí me pasó igual. Como tú decías, mi esposo ya se operó. O sea, en realidad nosotros buscamos todo para él. A mí ya se me volvía súper complicado. Y yo de hecho le decía a mi esposo, de verdad yo te amo tanto, pero los ronquidos puede ser lo único que pueda acabar con nuestro matrimonio. Me pasaba que ya por la noche yo ya le mandaba a dormir a la sala. Al siguiente día no teníamos una buena convivencia porque yo estaba muerta de las iras. Él estaba muerto de las iras porque ya le mandé a la sala a dormir y por la noche yo ya sabía que iba a roncar nuevamente. De verdad que se volvió en un martirio. Yo encontré una solución que a mí de verdad me fue súper, súper bien. Y son estos taponcitos en los oídos. Me los coloco por la noche y yo ya no escucho nada. Y de verdad tengo que decir que desde que me pongo, me los coloco. Yo ya puedo tener un descanso total. Me ha funcionado súper bien. A él también porque ya no se siente mal. Ya no peleamos y nos va muy, pero muy bien. Yo les he contado varias veces sobre esto de los taponcitos que es una maravilla. Así que ya saben, si los quieren, si quieren que les dé información sobre, me pueden escribir a mi red social, arroba Karina Sarmiento. De ahí yo les comento un poquito más. Pero creo que buscar esta solución muchas veces, no de la persona que ronca, sino para la otra, para que pueda descansar, puede resultar también. Y es que es lo que yo les decía hace un momento. Siempre buscamos o le echamos la culpa a la persona que está roncando. Pero también yo creo que en la intimidad es necesario buscar esos acuerdos que te permitan sentirte cómodo o sentirte cómoda. Por ejemplo, el tema de los tapones es una excelente opción porque no van a molestarte, no te van a incomodar. Y lo que van a lograr es que tú puedas tener una noche en donde tengas un sueño reparador. Y recordemos que el descanso es algo fundamental. De verdad necesitamos dormir por lo menos siete horas de corrido porque tener esos intervalos que te despiertas, que te vuelves a dormir, que te despiertas, te vuelves a dormir, no permiten que tú tengas un descanso profundo. Entonces, los tapones son una excelente opción que pueden permitir que tú descanses perfectamente y que la otra persona no se sienta culpable o que tal vez no se sienta incómoda. Resentimientos. Que no haya esos resentimientos. Y yo no tengo esposa que ronque, pero si tengo unos vecinos que roncan y roncan en estilo reggaetón. Y los tapones también me han ayudado para dormir y descansar correctamente. Porque hay personas también, sobre todo en la ciudad, que viven en una avenida principal, que escuchan la moto, que escuchan el de si en tu casa ya no quedan gastos. Entonces, cualquier cosa. Oye, esos tapones también ayudan los que viajan bastante. O un marido que está trabajando también altas horas y en la computadora. Entonces, ayudan los tapones para todo. La convivencia. Porque a la final es el descanso de uno. Uno tiene que descansar para que uno esté feliz y tenga la paciencia de aguantarles a todos. Sí, vea, don Martín. Y más que nada, digo yo, se evitan esos resentimientos de tener que separarse ahí y ya poder dormir abrazadito, lo que sea. O sea, resentimientos que se van acumulando por alguna solución que puede llegar a ser simple. O sea, no normalizar eso de, no, ya me acostumbré a los ronqueos y a lo mejor al día siguiente sí dormí, pero no descansé. A lo mejor es eso. Yo creo que son simples soluciones que uno podría ir probando. Y te vuelves poco productivo. Te vuelves poco productivo. Gracias, Carlita. Cuando no te vuelves bien, te vuelves poco productivo. Así es. Arroba Karina Sarmiento de ello. Le puedo dar más información. Usted escríbame. Gracias, Carlita Sarmiento por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Gracias a nuestros televidentes. Lideramos el día de hoy. Muchísimas gracias de corazón. Un abrazo grande. Gracias. Y seguimos así. Seré candidato. Hasta luego. Gracias a todos. Lindo Marte. Si usted es candidato, seguiré estresado. Gracias. ¡Gracias!